Muy buenas linkeros y linkeras y segundo episodio ya de Nier Replicant, ¿vale? Esta continuación o el juego que sale después de Nier Automata, aunque lo que es en la ambientación del juego está muchísimos años antes ambientado, como lo expliqué del propio primer juego de Nier Automata. Pues nada, Nier Replicant, que ya estoy casi al final ya del... tiene cinco finales, ¿vale? Y estoy ya al final del primer pasaje, es decir, de pasarte el juego por primera vez y luego aquí repetirlo y quiero compartir con vosotros el final, no sé qué me ha encontrado, más o menos he leído así en una guía pero vamos, son cuatro o cinco batallas y nada, y os voy a dejar en pantalla un artefacto por lo visto que acordaros que supuestamente ha pasado cinco años, a mi hermana la han raptado, ¿vale? Y entonces en un santuario encontramos esa pieza que os he enseñado y estaba dividida en cuatro o cinco partes y tuve que volver otra vez a todas las zonas que estaban, como quien dice, lo que había ya visitado y en cada parte había un enemigo y el cual lo he derrotado y me ha dado una pieza de ese puzzle o esa llave o ese rompecabezas y ya las tenemos todas. Entonces me he acercado de aquí y me pone que no podrá volver a partir de este punto, continúa y continuamos, ¿vale? Así que, a ver que nos encontramos, porque creo que ya van a ser los últimos enemigos finales y voy a compartir el final del juego con vosotros y vosotras y luego ya traeréis un segundo vídeo cuando ya me haya pasado el segundo final o enseñando el segundo final, ¿vale? Porque luego ya el tercero y el cuarto final, pues simplemente es matar a un personaje, ¿vale? En el tercero y en el cuarto dejarlo vivo, ¿vale? Y luego hay otro final sin rayo en el quinto, pero bueno, estamos aquí en un pedazo de castillo y se van a venir batallas muy interesantes. Tengo los objetos casi a tope, 10 de 10, 4, 1, bueno, me hubiera gustado comprar alguna cosilla más, pero ya tiramos para adelante, ¿vale? Pues estamos en un jardín y a ver qué pasa si encontramos a ese personaje que fue el que se parecía a nosotros, que estaba ahí consumido por la enfermedad esa runica, la que afecta a nuestra hermana, y a ver qué tal. Ahí hay unas palomas. Creo que tengo que hacer algo con las palomas. Creo que he leído algo a una guía que tenía que hacer algo con las palomas. De momento no hay nada... ¿A quién le habla la voz de la verdad? ¿A quién se muestra la forma de la verdad? Tenéis que responder, pero sí hablan. Pregunta, ¿por qué desaparecieron los humanos del mundo? De contraseña, ¿contraseña? Si respondemos correctamente, tendremos que hacer el castillo. Estoy casi seguro de haber escuchado este testijo antes. ¿A quién le habla la voz? Pero vamos a ver. Otra pregunta. ¿Por qué desaparecieron los humanos del mundo? ¿Me dejas contestar o no? Ah, vale. ¿Porque sus vidas son graves? No, hombre. Por culpa de la enfermedad oscura esa que trajo... Respuesta. Por culpa de una enfermedad oscura. Eh, grave, oscura. Pregunta. ¿Cómo pueden prolongar su existencia los humanos? Por medio de las hojas del árbol sagrado, separando el cuerpo del alma. Sí, esto es lo que están diciendo para el proyecto Gestalt. Y que luego lo llevarían a la luna, que es los acontecimientos del Nier Automata. ¿A dónde van a parar las almas? Pues a los hábitos... A sus correspondientes receptáculos. No, 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 no. A sus correspondientes receptáculos, sí. Muy bien. Bienvenido. ¡Oh, maestro! Vale, pues... Hemos superado la prueba entonces, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Eh... Abrir. Bueno, pues a ver. Creo que van a ser, vamos, batallita... Sinceramente, creo... Pero a estas no las conozco yo ya. Estas no son dos bolas y popola esa como... Exacto. ¿Popola es de bola? ¿Qué hacéis aquí? Algunas se me hacen devolver a los de... Es que estas me han apoyado y ahora no me van a dejar salvar a mi hermana. ¿Pero esto qué coño es? Hemos venido a rescatar a Yona aquí. Probablemente no... ¿Cómo te lo hiciste? ¡Shh! Hemos venido a rescatar a Yona. Que estas tienen razón vos. Sí, mis cojones. Hemos venido a rescatar a Yona. Estamos aquí para rescatar a Yona. No dies, ¿eh? Pues supongo que no nos queda otra alternativa. No, supongo que no. ¡Lol! Que voy a pelear con esta. Que yo le he hecho misiones y todo y en sí... Hostia, tío. Esto no me lo he esperado aún. Buf. Pues a ver qué tal, ¿eh? A saber lo que me han ocultado esta, ¿sabes? Bueno, pues nada. Cámara de gameplay. Y ya empezamos. Hostia, tío. Ahora que empezamos bien. ¡Uy! Quita, quita. Quita, 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 quita. ¡Epa! No, no. Esto es maravilloso. ¿Por qué bloqueas nuestra pared? No tienes razón para hablar así con nosotros, Brumwar Vice. ¡Eres un traidor! Cuidado. Oh, oh. Ya empezamos con los aventos estos en mitad de la batalla, tío. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! Me van a quitar el árbol, me van a quitar el árbol, el libro, me van a quitar la magia. No creo, ¿no? Me han copiado los poderes. ¡No, no, no! Saben usar los versos sellados. ¡Míralo! ¡No, no, no! Espera, espera, espera. Bálsamo curativo. Reparo todos los PV. Cásula de fuerza. Cásula de defensa. Y Cásula de espíritu. Me la juego, tío. Todas las cápsulas durante un minutillo. Que sobre todo las de fuerza. Me va a venir bien. Buena, buena, vamos, vamos. Ahí aparecen. Cuidado, vea, aquí aparecen. Ahí está, ese ataque es muy bueno, tío. Ese girator es muy bueno. Buena, buena. 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 Vale, ahí le he dado, ¿eh? No sé si comparten la vida, pero vamos. Vale, perfecto. Último... Corte de batalla, supongo. La respuesta a cada riddle está dentro del corazón del Shadowlord. ¿El Shadowlord? ¿Y el Riddel está en su lado todo el tiempo? Debes buscar esa respuesta. Tienes que enfrentar tu propia verdad ahora. Por favor, entres en el castillo del Shadowlord. Vale, pues entonces esta batalla, supuestamente ya está pasada, ¿no? Me ha costado, bueno, tampoco que sea poco. Digo lo que me ha costado dependiendo de la vida que haya utilizado. O sea, de las pociones. Mapa del Castillo de la Sombra. Y solamente hemos hecho una poción, ¿no? Pero bueno. Nos dejamos de hablar y entramos, ¿o qué, tío? Y santuario perdido. Sí, es pa'lante, ¿no? Castillo de señalos, sí. Es pa'lante. Es esta puerta. Cuando dejen de hablar, me saldrá el icono, supongo. ¿Ahora? Media hora. Tengo algo detrás. Una cajita o algo. Bueno, pues, por lo visto va a ser un castillo. Y la cámara siempre en 3D, detrás del personaje. Ninguna parte en 2D, creo. No va a ser en plan sanitario como el vídeo anterior, que era un Hades. Prácticamente el ángulo de la cámara. Pero bueno. Estas son las almas, estas. No puedo hacerle nada. Eh, aquí, eh, eh, digo, ya hay enemigos. Lo he visto en el mapa, la flacha esa blanca, digo yo. A este sí le hago unos daños, guau, qué bueno. Vale, de momento. Esto. Usada en magia, arma, tasa de experiencia más 30. Uh, cuidadito. Eso me viene bien. Eso hay que ponerse a la... Hay que prepararse la hora, eh. Que yo creo que iba por más 15 lo de la experiencia, tío. Más que nada, porque luego lo que hay en el new game más, la nueva partida más, el nivel de experiencia se guarda. Entonces, evidentemente, no va a venir bien subir experiencia, sí o sí. Para esta partida y para la siguiente. Vale. Eh, a ver. Ahí quedó un enemigo. Editar palabras, todas. Aquí, por ejemplo, tasa de experiencia más 12. Vale, pues... ¿Cómo es esta? Eh, Oxarken. Vale. Y tengo otra. Es que no me pone las unidades de... Tasa de experiencia más 12. Oxarken. Más 30. Es que no me pone el número de... Oxarken. El número de palabras que tengo. O sea, no sé cuánto me puedo poner de palabras. No, eso es lo que no entiendo, tío. Y falta la misma arma que tengo. Tasa de experiencia más 12. Oxarken. 30. Yo creo que... Me parece que son infinitas. Te las puedo poner donde tú quieras. Y aquí ya creo que no, ¿no? ¿Hay alguna Oxarken? Sí. Oxarken. No, pero no... No, aquí no cambia ya. No. Ah, esta la dejo ya. Bueno, pues aún así, más 30 de experiencia, unas cuantas más. Y soy nivel 26 para el siguiente nivel, 24.000 de experiencia. Vale. Pues a ver si... Hostia, loco. Yo me equivocaba de poción, pero bueno. Quería un bálsamo normal. Mierda. Si se te equivocas con... Con el L1 malvado, ¿eh? Ahí está, buenísima. El daño que estoy haciendo es tremendo. Vale, buenísima. Ruptura de armadura 30%. Esa la tengo al 15. Así que también vendría bien... Ponérsela. Porque a estos enemigos, ya te digo... Son difícilillos por el tema de eso. De que tienen armadura, tío. Y te cuesta un poco. De hecho, le pegas a ataque ahí. Casi la mayoría te la bloquean. Y yo que siempre voy con el L1 pulsado. El R1. No hago más que gastar. Más que se encarga, ¿eh? Vale. ¿Cuánto tengo? 15.600. Uf, me están dando 24.000. 9.000 de experiencia he ganado. Pero vamos, son... Un poquito, vamos. Ahí está. El remate con el círculo. Perfecto. Uh, pues todavía quedan más. Uy, bola, bola. De esto, ¿eh? Mamma mía. Creo que este castillo va a ser... Va a ser jodidillo, vamos. A ver. Ahí está. Círculo. Ahí está, perfecto. Y esto hay que matarlo con ataques físicos. Los del aire. Mira, la próxima puerta. Ah, mira, a ver. Entonces, nada. Creo que hay una zona que no te puedes... Que no la puedes completar, vamos. Que tengo tiempo de no salir a una puerta. Ahora que no tienen magia. Ahora que no tienen magia. Este... Está ya abriendo la sala. Está ya abriendo la puerta. Vale, una mano. Vale, perfecto. Venga, vale. Ok. Voy a ponerme la de la armadura. Esta la hemos recuperado de su hechizo de piedra. Esta se convirtió en piedra para dejar... El monstruo en la biblioteca encerrado. Y lo... Hostia. Y logramos derrotarlo. Nada más salió. El pavo se ha tirado. Cinco años ahí detrás de la biblioteca. Y nada más... Se abrió la puerta. El pavo salió. Me dijo, joder. Estaba peseando. Hostia. Perfecto. Típica batalla para llegar al combo de los Zin. Un momentillo, por favor. Palabras. ¿Dónde está lo de... Ruptura de armadura? Esta. Upti. Creo que es más 30. Perfecto. Vale. Vale. Vale, enemigos. Facilitos. Vale. Tenemos que adorar a Kaine. Voy, 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 voy. Uy, ¿qué quieres? Mamá. Supongo que hay que matar a ese K, el maestro de todo. Y, tiene pinta. Y ahora se unen, ¿no? Bueno, hay que matar a la otra. ¿Ahora hay que matar a este, no? ¿O qué va a hacer? Madre mía. Hostia, un jabalí, loco. Sí. Como los del juego... ...que encontramos en el mapa, vamos. Hostia, qué grande la virgen. Hostia, espérate que lo mismo... ...que lo mismo creo que te esté entendiendo... ...y tengo que hacer que se rompa la puerta, ¿no? Tiene toda la pinta, vamos. Aunque me lo voy a cargar fácil. Y aquí el giratorio ese que hace en el aire... ...ese, ese, ese, ese. Escucha, la de daño que quita, loco. La de daño que quita eso, la virgen. Vaya ataque. Es que el arma que tengo, boliga. Madre mía, no sé dónde la encontré. Pero, tenita. No, pues entonces no hay que reventar la puerta, ¿no? ¿O qué? O a lo mejor no... A ver. Míralo, ahora. Quítate, lo vas a automático. Quítate. Vente acá, la gamba. Hostia, mierda. Un trofeo, un canto fúnebre. Y yo, ¿cuál es la puerta? Esta, ¿no? ¿Dónde esto? No, castillo de las sombras 3. Es la otra puerta, loco. Es aquella. Tío, es la segunda vez que me da. A ver, me voy a poner aquí. Que está la puerta. En cuanto venga, me lo evito. A ver, vente para acá, loco. Estoy aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, pues no. No pasa nada. A ver si va a ser cuando... Cuando eso, cuando se tumba o lo que sea. ¿Círculo? ¿Círculo? ¿Círculo ahora? ¿Círculo ahora? No. O sea, loco. Seguro que podemos hacerle daño. Eh, eh, eh. A ver. No se abre. Ahí está la puerta, ¿eh? No, o no. No, no, es la otra, tío. Esa niebla, o no. ¿Qué pasa con esa niebla? ¿Qué hago? Madre mía, es que en dos golpes le hago, tío. Let's go. Tío, no, no sé qué tengo que hacer. En serio te lo digo, tío. No sé qué tengo que hacer, loco. Otra vez, tío. ¿Pero qué hago? Por aquí me veo. Ah, vale, venga, ahora sí. Corre, corre, corre. Corre, corre. Es él atraviesa la puerta, pero vamos, segurísimo. Esto, ¿qué hay? Lanzada crónica. Uh, a ver. Lanzada crónica. 490. No, tiene 300. Lo siento, pero no. Mejor que la que tengo no es. Planta medicinal. No, no tengo que cogerla, pero la cojo, utilizo la que tengo y cojo esta. Vale, corre. Corre, corre. Oh. Lo sabía, tío. Lo sabía. Corre, corre. No, no, no. Creo que he tardado antes. Nada. Ya sabéis por qué estoy fallando, ¿no? Porque el famoso fantástico mando que tengo, el joystick de la izquierda está destrozado y no me corre el personaje. Y nada, habéis visto ahí que se queda pilladísimo y no me... Pues nada, perfecto. Vamos, el juego de la Fórmula 1, me pasó. Vamos, nada. Vamos a otra vez. Menos más que me pone aquí, ¿sabes? Porque yo no puedo guardar la partida. Mira, pulsado el joystick. No, esto es lo que dura. Ahora cuando se gire más la cámara, necesito más la izquierda. A ver si me va bien. A ver lo que dura. Voy a saltar, tío. No voy a... Voy a destrozar las cajas, vamos. Ahora sí va mejor, yo estoy... Corre, 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 corre. Uh, al final me caeré por el lado. Estoy oliendo, vamos. Uff. Yo no sé si ese movimiento lo he hecho. Yo lo he hecho el... Mamma mía, lo que me ha faltado. Nada. Corre, corre. Yo creo que esta sí que la va a embestir, el pavo. Sí, este sí que embestirlo. Venga, pégale un... Vale. Pues no, no la rompí. Perfecto, otra vez. Si me podía montar en los lobos de él, si me dejara. Vale, es que no me deja todavía. Hay un puntito blanco. Pero ese es el puntito, ese es el círculo, ya te digo. No, normalmente no se de para nada, pero bueno. O sea, no lo dejo ni que se suba, ni que se... Ni que se rellene la vida, loco. Venga, otra vez, solo loco. Para que te levantes más. Para que te levantes más, vamos. Venga. Mónate encima de ahí y destrozaste. Muchísimo me va a costar esto hasta que llegue el enemigo final, ¿sabes? Madre mía. Vale. Ahí va, va la puerta. Tirate del medio. Hostia, eso acá. Los de la isla del desierto, mi amigo. Son un habitante de una zona, vamos. El rey. A este se le murió la mujer, tío. La esposa. Por un ataque de lobos. Y tuvimos que enfrentarnos contra él. Pero dejadme ir al jabalís, al jabalí me lo cargo yo, fácil. Abrir la salida. Corre. Sí, sí, sí. Mira cómo tener la vida ya. Que es que ni llega a tope, vamos. Cuidado. 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 Eh, ábreme la puerta, Vilma. Que es para allá, ¿no? No, ¿eh? Es por esta, creo. Mira, están abriéndola. Vale, vale, vale. Hostia, me ha bajado, tío. Vamos, vamos. En cuanto me avisen que la puerta está abierta, me voy. Ahí están todavía. Eh, ya está. Ya se dio la cámara para allá. Corre, corre. Hasta luego. Quedaros vosotros peleándose, tío. Muchas gracias, tío. Os quedáis vosotros. Thank you, man. Este se casa con la muchacha que me guía por una tormenta del desierto para llegar a un sitio. Eso, coño. Vamos ya a lo que vamos. No, 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 no. ¡Uranu, Perua, Totschi! ¡Uranu, Perua, Totschi! ¡Aprende la puerta! Kaine... Él está luchando por ti. Y por Fira. Pero déjalo morir por nada. vale pues ya me deja me hace falta un punto de grabar la partida sabe porque no me hace ni gracia que si me matan tenga que intentarlo una y otra vez una y otra vez hasta que cajita vale esto que es? poción recuperadora vale 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 si si dame pociones tiene pinta de voy a coger una planta medicinal que tengo 10 de 10 a ver si encuentro otra no bálsamo esto suena a enemigo sabes enemigo fuerte vamos bálsamo 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 sabe y casula de fuerza es que se ve es que ya es el señor de la sombra lo que me espera y a la siguiente puerta no se ve en el mapa se corta el mapa después de la puerta pero vamos yo creo que sí puedo ver qué tal el final vídeo larguito porque claro es que el final y no sé si lo creo que la segunda parte del juego empieza desde el ataque a la aldea cuando ya pasan los cinco años o sea todo lo primero no lo volamos otra vez estas tío en serio a ver si tiene toda la pinta que van a aparecer otra vez ya va sin preámbulo venga a atacar por esto gestalt sigue sin acordarte vamos a refrescarte la memoria documento del proyecto gestalt habrá que leerlo no sois humana receptáculos creados por los verdaderos humanos sigue sin entenderlo no sois humanos los denomináis sombras lol las sombras son los rastros de los cundidos fueron los humanos una locura pero vamos a soltarnos la parte en la que os quedáis vamos abajo la boca abierta y vamos al grano espera espera el propietario original lleva mucho tiempo esperando recuperarlo no te enfades con nosotros solo cumplimos órdenes nuestra eterna existencia alberga es un único propósito controlar la vida de otros cumpliendo la voluntad de los verdaderos humanos o sea que somos un recipiente, un receptáculo y nuestro cuerpo lo va a evitar una alma de una sombra, un humano lool batalla si vale pues todavía no es el final todavía hay que luchar con esta desgraciadamente porque mira que me caen bien pero aún ese ataque, ese ataque es bueno tío corre, cuidado ahí no puedo subir o que? vale perfecto vale es que ya he fijado al enemigo y es más fácil ahora tío creo que estás pendiente de la vida voy a intentar no curarme porque como luego va a venir ya el enemigo fuerte el señor de la sombra creo que va a ser el chico ese que nos encontramos vale otro puño esta ya está muerta vale y falta la otra ahora que no se pueden saltar las secuencias tío de verdad ahora me llama mi Argin o lo que sea y no puedo parar la secuencia me da un coraje son los juegos que hacen eso tío no te dejan parar una pausa simplemente en la secuencia coño tenemos vida no puedes llamar a alguien o molestar a alguien o lo que sea bueno pues bueno pues Devola muerta y Popola que? me da, no puedo entender por qué no somos porque... porque... nacimos sin la alma no... Devola no puedo parar el crer oh Dios no puedo parar Este mundo es demasiado... ...mucho... ...mucho para uno sin un alma. Hay demasiado... ...seguida. Nosos alma están perdiendo... ...y de alguna manera... ...nosiéramos todavía funcionando. Es un poco extraño. Lo siento, sis. ¡Dévil! ¡Dévil! ¡No te vas! ¡No! ¡No puedo estar sola! ¡Dévil! 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 Se había cortado la captura... ...media hora. Pues sí. Popola va a atacarse... ...y con fuerza, loco. ¡Lololololol! ¡Mama mía! ¡Hostia! ¡No hagas esto, Popola! ¡Tú y el devil eran sus padres a mí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Hostia, tío! Tiene poca vida... ...pero no vea, eh. Va a ser la... ...madre mía. Tío mío, te está pegando... ...la paliza de tu vida, loco. Tío, voy a gastar... ...tos los palos, man. Al paso que voy, eh. ¡Choparla ya, coño! ¡Le queda un golpe a la más! ¡Ahora! ¡No, todavía no! ¡Todavía no! ¡Ahora! ¡Uff! Pues empiezo con poca vida, eh. Empiezo con poca vida en la siguiente batalla. ¡Hostia! ¡Madre mía, eh! Digo, ha sorprendido a todos. No creo que tenga ganas de luchar. ¡Anda, que no! ¡Más que sus gemelas! ¡Uff! Esta secuencia es de... Sigue ahí, vamos. Un gráfico. Sí, sí, sí. Una de gameplay, vamos. Se nota. Nuestro compañero Emil. Ese es el niñito que nos acompañó en su momento. En esto se ha convertido. ¡Hostia! Ahí está el pavo ya. Ah, no. Sigue siendo esto. .... Yo os miedo que nos estamos planificados. ... amarillo no será normal. ¿Sabes? Cuando era joel, Ben Néstor... ...me odiaa losắt. Y ahora que he sido edad... ...me odia裏... ...me odiaa el tema de Presidential Candidate. Pero ahora hay algo más que hay, algo como... El orgullo, ¿sabes? Quiero decir... Sin todo esto... No podría ser tu amigo. Adiós, amigos. Gracias por todo. ¿Y quién? ¡Mio! ¡Mio! Por tanto tiempo, todo lo que pudiera hacer era destruir. Pero ahora tengo la oportunidad de salvar algo. No. Ahora salgo, ¿vale? ¡Mio! No te preocupes de mí. Me voy a ser bien. ¡Mio! ¡Mio! la boca es la pauta pues nada perdemos a mí i i i want to see you again i want to see all of you again just one more time i'm scared i'm the one i hate i don't want to die whoa hasta luego gemela por haberla liado oh que pena tío 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 míralo el que raptó a nuestra hermana y ahí está nuestra hermana lol vaya bichaco eh ese sí me va a costar loco ese sí me va a costar solamente queda mostrar si contamos el libro toma que mal rollo se ha puesto el juego en tío que mal rollo se ha puesto el juego en tío la muerte de mira la afectaba a ella y volvemos al gameplay y no tengo vida cojamos el bálsamo que casi me la recupera toda y aquí detrás de esta puerta puede estar allá el enemigo final seguro no todavía no en la última sala esa esto no amigo porque sí cuando había subido nivel tío 40 esto es lo que yo quería para los combos aunque ya tengo los trofeos del 100 golpes que lo conseguí con con un vídeo vamos o sea lo conseguí en el anterior vídeo yo les pude enseñar planta medicinal no puedo cogerla pues nada me voy a coger toda planta medicinal planta medicinal no puedo utilizar más estoy a tope bueno pues nada opa madre mía por lo menos el libro no me lo han quitado el día que me quiten el libro no sé qué va a pasar porque la magia como estáis viendo casi siempre estoy usando estos poderes vale 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 y muerto antes de que me roce vale pues nos preparamos vale pues continuamos con estos pasillos con enemigos lo único que voy a hacer gastarme más posibles uh subí de nivel menos más ya era hora vale vale pues que madre mía arte más fuerza y física más 30 uff esa hay que ponerlo vamos cuánta medicina vale vale un momentito evitar palabras pues poder mágico dónde está el arma poder de ataque más 15 fuerza física aquí esto fuerza física más 30 perfecto no sé si tengo más pero es que la otra no me gustaría cambiar otro pasillo o ya lo que sea el enemigo final enemigo final creo que sí nos presentan el escenario será la habitación donde antes hemos visto al personaje ese no en la cama con nuestra hermana yo no bueno en la cama en plan ahí de pie míralo allí está tío cómo ha crecido la pava tío sé que se ha visto antes pero no la han grabado muy bien pero guau chaval cómo ha crecido tío esperita venga la barriga para adentro va a ver que le ha escapado vale ataca con todo no te conten ganos no no te conten ganos uff un librito esto no sé este es el enemigo no sí 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 este es el famoso el momento este libro ya no he enfrentado con nadie sí creo que sí sí es el otro libro este que sí que sí que sí ya va hola golpele cuando se detenga si llego ahora estás muerto loco bueno toda la mano el primero ha ido bien pero lo que me preocupa ese uff cuidado a ver si se nota el nivel 29 o 28 no sé cuál uuuh cuidado 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 a ver triángulo ahí ese ataque al que me gusta a mí vale de momento le estoy bajando bien la vida vale ni lo veo el enemigo sabes o sea es que ni lo veo te estoy dando una tunda de golpes que ni lo veo tío cuidado 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 buena el libro está mal nuestro compañero el libro está mal la primera vez que me voy a quedar sin el libro acuérdate uff me viene el esquivado uff corre corre que tiene el de este vale perfecto bien bien va bien la cosa no sé pero aquí falta algo todavía va a ser más difícil no creo que va a ser tan fácil vamos la pava dirá has tardado 5 años loco venga averiguá dónde lo haría ahora que le va a dar pena lo sabía tío que iba a pasar desde largo y que se refiere al otro lo sabía tío no te imaginas que lo ha apartado si no es que ni siquiera lo ha apartado es que directamente ha pasado lo había tomado viento por favor simplemente parque no quiero hacer esto no necesito el cuerpo no quiero lo solo hay otra chica dentro de este cuerpo puedo escucharla anda clavado del otro tío no no parar de llorar claro está hablando el receptáculo no está hablando lo que es el alma tío vaya ruido suelta tío está dentro de ella tío mi amor es es me let's go home ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, entre ellos que son también hermanos, tío Es como si fuera que el otro es un humano Una sombra y esta otra ha estado La sombra Creo que la muchacha se ha marchado Que es la que supuestamente tiene relación con esto Cuidado, allí está, pues cuídamela mientras Ahora sí es momento ya de Gota de fuerza Cápsula de fuerza Cápsula de fuerte Buah, chaval No le pido nada de vida, ¿eh? O sea, no le bajo nada O sea, no le bajo nada, tío Y el libro que está hecho mierda Pues me lo tiras tú Es que se está viendo, tío El libro ya me voy a quedar sin el libro, tío O sea, me está costando porque está en el aire Y tampoco es que el personaje salte mucho, macho Vale, vale, vale Ahora sí que le he quitado la vida, loco Ya está, no, todavía le quedan Le va a pasar algo al libro Míralo ¿Verdad? Lol Mamá con la Wikipedia que se va a enfadar, loco Hum No me lo arrupa No hay , solo comentando Tengo que así El menesto abogado No Pero Bárb ojo Lo camino Ambro Otra Hago ¿Dónde adel Jeremy? Más ¿Dónde encontrar el estado? Pero luego Lo podemosingsar ¿Dónde cuando te permite y ver este combate hasta que se confundir Quiero que te suerte, mi amigo No puedes... Me dijo que siempre te luchas por tu lado Tú eres un excedente de maldito Pero no es así Quizá es por eso que disfruté nuestro tiempo juntos Porque creo que es donde nuestra viaja es ¿Veis? Oh, no recuerdas lo que te dije sobre usar mi nombre completo. Bueno, olvidé. Me ha convertido muy contento de Weis. Weis. Sabía que te hubieras aquí. No te dejarlo en tu cabeza. Grimo de Weis ha perdido todos sus poderes. LOL. Es verdad, no lo tengo. Oh, corre, corre. Buenísima. De un golpe nada más le he bajado el de éste. Corre, corre, corre. Oh, corre, corre, corre. No esquivo ninguna, eh. Esta sí, esta sí, esta sí. Buenísima. Y la tercera ya. Las dos bolas estas. Oh, 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 oh. Bálsamo. Bálsamo, bálsamo. Ah, ahora sí. A la tercera. Bueno, pues no, si está complicada la batalla, tío. Y ahora sí. Ahora empezarán a llevar los trofeos. Bueno, uno obligatorio. A lo mejor otro de la historia, ¿no? Ya está. ¡Uepa! El mando lo tenía aquí. Encima no ve cómo ha vibrado. Pues se acabó. Pues nada más, linkaros y linkaras. Este es el final. Primer final. Tenía el replicant. Me falta el segundo. Y volveré con vosotros y vosotras. Pues a lo mejor ya cuando haya hecho el segundo final para ver algo nuevo. Porque ahora todo va a ser repetido, supongo. O si veo que la batalla es nueva. Mira. Un mundo cambiante. Trofeo de bronce. Y... Hago un trofeillo más. No tiene pinta de irme, no. Y volveré. Pues eso, ha reto. Creo que haré otro vídeo más y ya está, ¿eh? Y daré mi opinión del juego. Opinión personal y análisis, como siempre. Ay, Dios. No. Por favor, la chica está bien. ¿Eh? Waze? ¿De dónde estás? Estoy bien como la Kambi, considerando que he perdido mi corazón. Y mi voz... Mi voz será lo siguiente que se fuma. Así que escucha bien. Tu hermana está bien. No padezcas por ella ni pierdas la esperanza. Tienes que hacer que vuelva contigo. ¿Cómo? Utiliza tus recuerdos. Recuerda un momento que pasaste juntos. Muestra la evidencia de que ambos se escumbian y de que estos tienen sentido. No sé. Es normal, pero sé valiente. Esa cara es capaz. ¿Que le muestre qué? ¿Y qué le voy a decir? ¿Que cuál es mi elemento? La galleta. Mi libro preferido. Mi libro de cuento de magia. Mi lugar preferido. Nuestra casa. Y tú acompañándome. ¿Cuál es mi flor preferida? La lágrima lunar. Pues claro. Vale, una pregunta más. ¿A quién quiero más que a nadie? ¿A mí? ¿A mí? ¿Pongo el nombre de mi nombre? ¿Confirmar? Sí, ¿no? Yo creo que lo he hecho bien. Es obvio, ¿no? El nombre que le da al personaje al principio del juego. Que te dan la posibilidad de darle nombre. ¿Tú? ¿Tú? Como suena muy... Suena ahí un deseo de negativo. Pero que va, que va. Está bien. Vale, pues ya no está reconociendo. Pues en cuanto aparezcan los créditos. Linkeros y linkeras. Damos por finalizado el vídeo. Sí, hija mía. Has crecido cinco años. Hombre, la verdad es que repetiera todo esto desde la mitad del ataque de la aldea. Bueno. Un poco, ¿no? Pero a ver, son así las cosas. A menos ni el Replicas Autómata me gustaba más. El tema de los finales. De que volvía y que era todo diferente. Pero bueno, a ver qué tal. No vamos a juzgar todavía que no hemos hecho... No hemos visto nada del final B. Así que a ver cómo sería. Me, también. Me, también. Kine. Tú y tu abuelas. Tenemos una buena vida, ¿vale? ¿Dónde vas a ir? Creo que... Podrías estar con nosotros, ¿sabes? Gracias, pero voy a pasar. Sabes lo que es. Tengo mi propia cosa para cuidar. ¿Qué significa? Tengo una cosa personal, ¿no? De todos modos. Hazlo fácil, ¿sabes? Kine. Hey, mira. Es hermoso. Es hermoso. Por lo largo tiempo, he escuchado a alguien que me dijo cómo quería ver la luz. Y ahora... Finalmente puedo verlo. ¿Qué pasa? Sí. 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 Tía la pobre, ¿sabes? Madre mía Pues nada más Créditos, o todavía no Esto para esto va a continuar, no, vamos, ya te digo No, al final voy a seguir contando como Como le se pasa que eso no sé como Retomar el tercer vídeo Si va a ser el final de Cuando me esté pasando el final B, o cuando ya me haya Pasado el final B y empiece con el C Que sé que el C tienes que matar a un enemigo y en el D Dejarlo vivir, porque te enteras La opción esa, ¿vale? Entonces lo más seguro que eso, que lo haga después del B Cuando me pase el final B, os cuento como ha ido Y grabaré algunas secuencias para que veáis Lo que he pasado y ya veremos el final C y B, lo que leí yo por mi cuenta Mira de jovencitos son, tío De nada, hija mía, para eso estamos Pues habrá que grabar la partida Habrá que cargar la partida Y empezar al final B O la parte segunda del juego Mira, aquí están El humano este Eso es lo que no entiendo más o menos La relación entre estos dos Creo entenderla, pero no lo sé Y se acabó Pues nada más Linkar o linkar Ya digo, no os preocupéis En el tercer vídeo Creo que lo seré después del final B ¿Vale? Y a ver qué tipo de final es Y grabaré unos trocitos Y os cuento, ¿vale? Y luego ya os daré mi opinión Y acabará esta miniserie Por así decirlo Que al final he tomado El prefiero que sea una miniserie Pues solamente de tres vídeos ¿Vale? Nada más Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!